Un año que se va al cielo, puede entre el Señor. Dale un fuerte aplauso esta tarde. Dale un grito de alegría. ¡Vamos! El cielo ya está abierto. Reciba lo que Dios le está entregando. ¡Vamos! ¡Espíritu de Dios con poder! ¡Ahí está! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dile! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está nuestra esperanza! ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Ahí cielo cerrado se abre! ¡Vamos! ¡Tu reino se mueve aquí! ¡Dile! ¡Ahí está nuestra esperanza! ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Ahí cielo cerrado se abre! ¡Tu reino se mueve aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuestra esperanza! ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Ahí cielo cerrado se abre! ¡Tu reino se mueve aquí! ¡Ahí está nuestra esperanza! ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Ahí cielo cerrado se abre! ¡Tu reino se mueve aquí! ¡En ti está nuestra esperanza! ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Arriba, arriba, arriba Dígale fuerte Ahí está el rey Ahí está su presencia, adórenle En ti está nuestra esperanza Vamos Vamos con fe Vamos con fe El cielo se abre, vamos Adórenle con ganas Con fe Vamos Vamos Arriba Sí señor Ahí está Vamos Vamos Sube Algo está aconteciendo Algo está pasando, vamos Vamos, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, 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 viene Adórenle ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la bendición, vamos muévete Espíritu de Dios ahí se empieza a mover el Espíritu de Dios muévete Espíritu muévete Espíritu de Dios ahí está hay esperanza en él hay esperanza en lo que viene más grande ahí está la bendición porque usted tiene esperanza ahí está vamos, vamos el poder de Dios se desata ahora la enfermedad retrocede la brujería se cae por tierra vamos la bendición se abre la puerta de la bendición se establece lo sobrenatural en tu vida vamos ahí está más en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se abre recibalo recibalo esta tarde en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios el cielo cerrado se abre tu reino se mueve a ti en ti está nuestra esperanza santo gran Dios den un fuerte aplauso un grito de alegría cuantos creen que él vive usted cree que él vive ¿usted cree que él vive? fuerte fuerte ese aplauso al Señor fuerte los cielos están abiertos usted tiene que recibir la bendición mañana será un día mejor créalo lo que está por venir es grande es poderoso porque Dios los lleva de gloria en gloria de victoria en victoria ¿cuánto lo cree? no se tardará juntamente con la prueba él nos dará la salida tenemos un Dios que nos bendice el Padre Padre celestial él ha dado todo a sus hijos él los ha dado a Jesucristo para que la pasemos bien y gracias a Cristo tenemos vida eterna gracias a Cristo fuimos salvos gracias por esa sangre que nos ha limpiado del pecado gracias por los ángeles los ángeles guerreros que nos ayudan los ángeles que son ministros de aquellos que van a heredar la salvación denle gracias al Señor vamos a ofrendar vamos a ofrendar vamos a ofrendar mientras cantamos esta canción algo está casando aquí vamos a alegrese por favor es tan fuerte es tan fuerte sobre mí dígale al Señor esta tarde mis manos levantaré vamos a ofrendar vamos a ofrendar vamos a ofrendar y su gloria tocaré algo está casando aquí oh Señor está fuerte sobre mí mis manos mis manos levantaré 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 y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí dígale fuerte esta tarde sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí en que lo creas en las manos y reciba la gloria del Rey esta tarde está casando más 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 gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está aquí la gloria recibala vamos está cayendo ahí está la presencia crece la unción crece esta tarde la unción está creciendo está creciendo está creciendo con poder está creciendo su gloria está aquí dile fuerte está creciendo está creciendo está creciendo está creciendo su gloria sobre mí ahí está ahí está ahí está ahí está la presencia sanando heridas levantando al caído su gloria su gloria está creciendo está creciendo está creciendo está creciendo diga la iglesia fuerte ahí está ahí está la presencia adorale ahí está la presencia adorale 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 está creciendo está creciendo presencia de Dios bendita 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 presencia recíbala bendita 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 su gloria está aquí está creciendo las trompetas empezaron a sonar en los aires bendito Dios bendito papá se está cenando este lugar de su presencia ahí está, ahí está, ahí está sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí y sigue cayendo la presencia sigue, 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 sigue está cayendo bendita presencia papá su gloria sobre mí bendito Dios bendito Dios bendito Dios su gloria está aquí está cayendo, está cayendo está cayendo está cayendo su gloria su gloria sobre mí ahí está la gloria sanando heridas levantando 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 al caído su gloria está aquí está cayendo está cayendo Su gloria sobre ti Bendito Dios Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Gracias Señor por tu presencia hermosa Gracias por amarnos tanto Señor Su gloria sobre ti Gracias porque tú eres real Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Puede darle un fuerte aplauso a Dios Puede aplaudirle Señor por favor Puede decirle gracias por su presencia Aplaudale fuerte al Señor Su espíritu está contento El espíritu del hombre está contento porque sabe Que rey de gloria está en este lugar Bendito Esto es para ti Jesús Esto es mejor que el oro y la plata Cuando te reconocen Cuando te reconocen Cuando te honran Bendito Dios Cuando no solo honran de labios Sino que lo hacen con el corazón Cuando se rinden totalmente Esto te agrada a ti Hay una generación de gente Que te sirve Que te honra Gracias Gracias Dios Por este momento Gracias porque algo Que nunca vamos A dejar de adorarte Algo que siempre la iglesia Tiene que deshar alabanza Reconocimiento en este lugar Bendito, bendito Esta canción Su gloria Aplaudale 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 Mientras le cae la gloria Aplaudale Mientras le cae Aplaudale Porque como aplaude le cae la gloria Como aplaude le cae la gloria Como aplaude le cae la gloria Aplaudale 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 ¡Apládate! ¡Ahí está! ¡Má, má, 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 má Espíritu de Dios, llénanos Presencia de Dios ¡Ven! ¡Ven más fuerte! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Si está cayendo Ahí está, ahí está, ahí está Su gloria está aquí ¡Bendito! Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está ahí Su gloria está cansando Su gloria sobre mí Porque este es un lugar lleno de su presencia Levantando al caído Él está aquí, iglesia Él está aquí, sus ángeles están aquí El Espíritu de Dios está aquí Él está cayendo El reino de los cielos está aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Usted está aplaudiendo a Jesús que está aquí Qué privilegio que usted está delante de Jesús ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Toma asiento si está cansado. Unos minutos porque su presencia está aquí. Ahora que entendemos que él está. De la única manera que nos puede hablar es a través de mi boca. Ahora Jesús va a hablar. Permíteme decirle lo que. Me ha dicho a mi espíritu el encargado que es el espíritu santo de decirnos lo que Jesús. Porque el que habla a la iglesia es el espíritu aunque esté Jesús. Si me buscarían como vivo, como resucitado, todo lo que les rodea resucitaría. La iglesia ha perdido esta verdad. No. Que tienen a Cristo resucitado. No crucificado. No en su ministerio. Resucitado. ¿Sabes por qué tú pasas problemas, crisis? Porque la materia de la cruz desata el poder de la resurrección. El que no atraviesa la materia de la cruz no tendrá el poder que da Dios por medio de la declaración de su palabra para cambiar las cosas. Y aquí me está sonando la voz. Estoy resucitado. No estoy muerto. Y me di por cabeza a la iglesia. Sometí todas las cosas debajo de mis pies. Pero estoy resucitado. Dijo el ángel cuando las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba y encontraron la piedra removida. No busquen entre los muertos al que vive. No busquen entre los muertos al que vive. La cruz fue lo que los reconcilió con Dios. Sobre ese madero vertía la sangre. Y cuando la sangre del que estaba muerto, como dice a la iglesia en el Apocalipsis, pero de aquí vivo por los siglos de los siglos. Porque cuando esa sangre chorreaba al almadero y tocó la tierra hubo un gran terremoto, un gran temblor. Y se rajó hasta el templo y el velo, el velo que separaba al Padre de los gentiles. ¿Por qué se rompió de arriba? ¿Por qué se rompió de abajo hacia arriba? Quiere decir que ningún ser humano lo pudo romper. ¿Por qué se rompió de arriba? Porque ese día comenzó la salvación a los gentiles. ¿Sabe por qué no tenemos resultado en la oración? Porque oramos nosotros y no Dios. Pablo dice que la oración debe ser en el espíritu, súplica y en el espíritu. Pero de aquí que nosotros vamos a Él. Y lo buscamos como muerto. ¿Y sabe por qué lo buscamos como muerto? Porque siempre repetimos las mismas cosas, quitándole el poder y la resurrección que Él tiene. Hola. Porque solamente tendría que ir a lavarle a la habitación. ¿Sabe por qué? Porque Él se ha sometido todas las cosas debajo de sus pies. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y lo único que tengo que mantener yo con Él es la relación de vivo. ¡Él vive! Él no está muerto. Deje de buscar a un Dios que no puede hacer las cosas. Deje de buscar a un Dios que se cree que se ha olvidado de algo. Él tiene el control de todas las cosas. Si lo va a aplaudir, hágalo fuerte en esta tarde. Porque está delante de un Dios que vive. Cuando Él dice que se termina, se termina. Pero si Él dice que todavía te queda carretel, te va a quedar. Lo más... Difícil es creer que Él venció la muerte. Porque precisamente el principado de la muerte gobernó muchos años la humanidad. Y tenemos que decirle a la muerte que ya no tiene aguijón. Y al sepulcro que ya no tiene garganta. ¡Bien! ¿Usted sabe lo que es aferrarse a algo? El día que la iglesia se aferre al Cristo resucitado. Pablo entendió eso y dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe. En el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó por mí. El día que usted entienda ese versículo. Será el comienzo de su éxito. Será el comienzo del despegue. Cristo vive. La gente todavía duda si Él se hace presente. ¿Quién les está hablando? ¿Quién les está hablando? ¿Quién les está hablando? ¿Y por qué escucha la voz de la duda? Que es el diablo. ¿Por qué no aprende a caminar con Cristo vivo? ¿Por qué no aprende a caminar con Cristo vivo? ¿Por qué no era el mensaje este? Tantas veces me dice el Espíritu que Cristo se presentó. Y ustedes pensaban que tenía que arderle el corazón. Como esos dos discípulos que iban camino a Manu. No sé, me acuerdo el nombre, dónde era. Y Jesús encapuchado caminó al lado de ellos. Y ellos dijeron, no nos ardía el corazón. Es que nunca Jesús pudo entrar dentro de esos dos hombres. Porque vio que esos no creían. Porque el Señor no puede bendecir al que no cree en la resurrección. Solo el Señor se puede hacer presente. Aquesos que creen en la resurrección. Entonces cuando tú creas en la resurrección. Va a llegar a tu puerta a la resurrección. Y ahí donde naces por la resurrección. A un mundo espiritual. Y pasa de las tinieblas. Al reino del Hijo amado. Dejas de ser esclavo. Para ser servidor de Cristo. Dejas de sufrir. Para tener paz. Dejas de tener faltante. Para tener abundancia. Pero hasta que usted no empiece a tener una relación fluida. Con el Cristo resucitado. Hasta que no cambie su lenguaje. No hay duda. No hay ni un minuto. Ni un segundo de duda. Para los que creen en un Cristo resucitado. Los que creen en un Cristo que ha vencido la muerte. Están esperando en Él. Todos los días de la vida. Si lo va a aplaudir. En mi casa no hay duda. No hay duda. Porque está el resucitado. En mi hogar está el resucitado. En mi mesa está el resucitado. En mi familia está el resucitado. Cuando ando por la casa. Cuando entro y cuando salgo. Está el resucitado. ¿Habrá alguien aquí hoy? Venga a la iglesia a saber. Que Él se presenta en la iglesia. ¿Sabe por qué? No por usted ni por mí. Por el Padre. Por la resurrección. Y hay gente que nunca entra dentro de esa resurrección. Y siempre le está faltando algo. Siempre están insatisfechos por algo. Siempre le están peleando con alguien. Y siempre están criticando a alguien. Siempre están desconformes por algo. ¿Por qué? Porque solo una resurrección. Te hace entender que buena es la vida. Solo una resurrección te hace entender lo que es la vida. La vida no es comida ni bebida. Ni lo que vamos a ponernos hoy. La vida es cuando crece mi hombre interior. Y desaparece el exterior. La vida es esa. ¿Por qué Jesús murió y resucitó? Para vencer el pecado y la muerte. Para darle libertad. Curso libre a la vida abundante. Si alguien lo está entendiendo. Recíbalo esta tarde. Lo que yo hablo soy. Lo que yo hablo soy. No soy lo que no hablo. Lo que yo hablo soy. Si critico soy eso. Si murmuro soy eso. Si estoy disconforme soy eso. Pero si hablo de la resurrección. Soy eso. La vida ha llegado a mi vida. Pablo escribe y dice que si creemos en ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Vivificará nuestro cuerpo mortal. Yo creo en ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Y creo que Él está resucitado y que vive. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Yo lo creo. Él ha vencido la muerte. No tiene lugar la muerte. Las puertas del ADE no van a prevalecer contra la iglesia. No pueden. Porque Él venció la muerte. Entiéndalo. Yo vivo, dice el Señor. Y vosotros viviréis. Yo vivo y vosotros viviréis. Aleluya. Nadie va a poder tocar a mi iglesia. El que toca a mi iglesia toca a la niña de mis ojos. Dios. Busca el Cristo que vive. Entonces la muerte no tendrá relación con tu vida. La muerte no te podrá tocar. Porque tú pasaste de muerte a vida. Y solo por la fe en la resurrección. ¡Alguien quiere decirte algo! Cuando alguien crea en el resucitado. La muerte no tiene autoridad. El pecado no tiene gobierno en aquel hombre. Que empezó a practicar la resurrección. Tú tienes que hablar. Cambiar tu manera de hablar con Dios. Deja de pedirle a Dios todo el tiempo. Las mismas cosas. Demuéstrala a Dios. Que tú confías en Él. Yo sé que estás conmigo Señor. Sé que has resucitado. Y tú tienes el control de todo. Y tú sabes todo lo que a mí me falta. No tengo que andar pidiendo oración a todo el mundo. A uno, a otro, y a otro, y a otro. Porque Él tiene el control de todo. Solo dedícate a mantener la resurrección en tu vida. Y a su tiempo Él abrirá la puerta que tiene que abrir. No lo veo. No lo siento. Pero es más fuerte lo que Él me prometió que estaría conmigo. Y por lo tanto, ahora sí lo veo porque Él me lo prometió. No hay duda. No dejes crecer la duda. Ni un pensamiento de duda. Él no te deja ni te va a desamparar. Estará contigo para siempre. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted se corre de Dios. Por su sentimiento. Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos de los siglos. Él no tiene. Él no cambia. En la otra edad una persona me dijo. Si esa persona anda mal, Dios va a tomar en cuenta. ¿No? Dios no va a hacer nada. Hay gente que te va a criticar, difamar, dividir la iglesia. Y Dios no va a hacer nada. Porque Dios no maldice. El problema es que sí, el diablo va a hacer con esa gente. Dios no maldice ni ataca a nadie. Ni toca a nadie. Pero la persona que no hace lo que no tiene que hacer. Al correrse de Dios. Viene el infierno. Y ahí la van a pasar mal. Hola. Dios no juzga a nadie. ¿No? Dios juzgará en el juicio final todas las cosas. Pero lo que te puede pasar si te corres de Dios. Van a venir los espíritus a perturbarte. Porque si un demonio encuentra la casa limpia y vacía. ¿Por qué vacía? Porque hasta algunas horas Dios estuvo ahí. En esa persona, la casa de la persona. ¿Pero qué pasó? Dios se corrió porque las personas se corrieron de Dios. Y el diablo dice, vengan por aquí y llaman siete peores demonios. Y entran en esa persona. Cuando tú hagas partícipe a Dios algún día en tu vida. Dios está en todo. Si usted está en todo en Dios. Dios está en todo en usted. Cuando digo en todo. En todo. Te cuida cuando vas a pasear. Cuando te vas de vacaciones. Te cuida cuando estás en el trabajo. Cuando haces deporte. Cuando vas de recreo al campo. A la playa. Dios te cuida. Porque Dios no te deja porque fuiste a la plaza. En el único lugar donde Dios no está cuando tú decides pecar. ¿Habrá alguien aquí? Porque Dios no puede estar un Dios que resucitó y tiene abundante de vida. No puede retroceder donde reina la muerte. Cuando tú te vas a dormir. Ahí está Dios. El resucitado haciéndote el aguante. Porque el omnipresente. Su presencia ha llenado toda la tierra. Él está en el mismo lugar y en todo tiempo y en todo lugar. Termino. Cuando se acerca a Dios. Cuando usted entienda que Él resucitó. Estará usted, Dios. La cruz detrás de usted. Y del otro lado el diablo. Y cuando usted. Mire la cruz que está vacía. Siempre sabrá que Él resucitó. Y que usted es uno con Cristo. Y que usted no puede retroceder. Porque si usted retrocede al pecado. Sabe que está haciendo. Está trayendo a Cristo. Que fue resucitado. Lo crucifica. Hola. Ay, ay, ay. Hasta a mí me dolió eso. Le van a apuntar para matarlo. Y el resucitado va a hacer que la bala no salga. Lo van a estar esperando. Y el resucitado va a hacer que usted sea invisible. Apláudale. 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 Dígale. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Dígale antes de irse. Sanando heridas. Sanando heridas. Levantando al caído. El que resucitó. La gloria está aquí. Camine con el Cristo resucitado esta tarde. Bendito Dios. Su gloria sobre mí. Bendito Dios. Gracias por estar aquí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Una vez más antes de irse. Una vez más antes de irse. Dígale fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias.